Os acordáis de Michel, el interior derecho del Real Madrid que salió con la Quinta del Buitre, con un potra que yo, pues sí, también tuvo su videojuego y se vendió bastante bien por parte de Dynamic en 1989. Bienvenidos Amstranitas Infiltrados, estamos en el Vídeo Drone de Michel Fútbol Master Super Skill. Juego que llevaba el nombre y la imagen de Michel, un componente de la Quinta del Buitre, eran cinco jugadores. Emile Butragueño, que era un puñetero genio, pero que no le gustaba entrenar. Tiene su videojuego. Toposoft hizo por primera vez un contrato que llamó mucho la atención y que fue muy importante en la industria del videojuego. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro momento. Y por aquí dejaré seguramente alguna tarjetita porque le tengo que hacer un vídeo. Así que si no aparece todavía, pues ya aparecerá. Y esta quinta etapa compuesta por Miguel Pardeza, Manolo Sánchez, Miguel González y Rafael Martín Vázquez. Tienen a nivel mundial la mayor cantidad de victorias como local, 121, consiguieron 16 títulos, que eran dos copas de la UEFA, seis campeonatos de liga, cinco daños consecutivos, tres copas del rey, cuatro supercopas y una copa de la liga. Y es curioso que solamente un componente de esa quinta consiguió la copa de Europa. En Micromanía, por supuesto, se hicieron eco del contrato que hizo Dynamic. Ya sabéis la simbiosis que había entre Micromanía y la compañía española, que en este caso siempre fue fructuosa y yo creo que era beneficiosa para todo el mundo. Todo el mundo ganaba. Ganaban en publicidad la empresa, la revista en contenido y nosotros, por lo menos, pues nos informamos de títulos que no nos iban a interesar y que no eran malos. El juego salió a tiempo para la campaña navideña y coincidió con la salida también de Emile Butragueño 2, el juego de Océan, que tenía la gente tan buen recuerdo y tan buena fama que tuvo el primero, aunque ya varamos cuando veis el vídeo que, bueno, a lo mejor la nostalgia hace un poco de daño. Y bueno, Emile Butragueño 2 fue un juego que estaba bastante bien, lo que pasa es que no fue diseñado originalmente para ser lanzado con la imagen de Emile Butragueño, sino la de Gary Lineker. Las notas que le dieron a Emile Butragueño le dieron un 7 y a Michel Football Master un 8. A pesar de que Emile Butragueño, si os leéis el análisis, veréis que lo definen como un juego algo más completo porque ofrece más pruebas en la parte del entrenamiento. Y es curioso y es que los dos ofrecen una parte donde se entrena, una parte que no influye en la parte del campeonato, en la parte de simulador o de arcade futbolístico. Y es curioso, ¿no? No aportaba realmente nada lo que era, lo que es el juego, pero oye, era como un extra que está bastante bien, sobre todo yo he probado la de Michel a fondo, porque yo no sé si vosotros lo jugaste, lo tuvisteis, pero yo pasaba mucho de las pruebas de entrenamiento porque no significaba mucho, no había mucho sentido, pero la de Michel está bastante bien. La he probado ahora para esta píldora amstranita de Michel Football Master y me ha encantado. Lo que pasa es que son muy simples, solamente hay 5, pero son muy divertidas. Así que ahora las vamos a ver. Una vez cargado ya Michel, pues tenemos la opción de redifigir las teclas, algo que es bastante bueno. Ahí ponemos, son guauperos, son protestantes, que más brujas, ya sabéis, son badlapson. Después empezaremos con la primera prueba de entrenamiento, que es el dribbling, donde tendremos que esquivar con el balón, fijaos ahí mi torpeza, intentando esquivar los conos. Es una prueba bastante sencilla, donde nos enseñan, más o menos, que el balón no se va a quedar pegado. Tenemos un tiempo de manejo, como si pudiéramos recatearnos, y pasado ese tiempo, pues nos admite con la aparición del icono en el cuadro inferior izquierdo, que la pelota, vamos a perder el control de ella. Entonces, pues sería castigado, como una falta, o como que queréis decir. Vale, es bastante sencillo, nos ponen el objetivo de 15 conos, como veis, hay 3 más, me parece que son, no sé, yo he fallado unos 18, vale, son 19 conos, y ya una prueba bastante sencilla, y está bien, y está muy chula, porque nos enseñan cómo dábamos de jugar. La segunda prueba es la de control del balón, donde a través de 3 movimientos, disparando hacia arriba, disparando sin tocar ninguna dirección de la vertical, que no se usa en la derecha ni la izquierda, y disparando hacia abajo. Automáticamente, el jugador, Michel en este caso, pues, usará la parte de su cuerpo adecuada. Si os fijáis, en la parte izquierda, inferior izquierda, tendréis una flechita que os indica por qué parte, bueno, digamos que el extremo sería abajo disparo, luego vendría la de sin tocar ninguna dirección, y luego disparando hacia arriba. Si os fijáis, pues, va navegando, un poco complejo, eh, una vez que te acostumbras, pues lo entiendes, y la verdad que el juego está bien, está divertido, pero bueno, sigue siendo simple, pero está chulo, está interesante. La tercera prueba es la del pase largo, donde nos marcan dónde debemos de centrar, o de disparar, y nos dan un tiempo para colocarnos. Luego, cuando nosotros le damos, con un tiempo, en una contrarreloj, le damos al disparo, y marcaremos el ángulo, y la fuerza a través de una barra, para eso no hay tiempo. Y ver si el jugador llega a tiempo, y se ve una secuencia de cómo mete el gol, que te lo pasa bastante bien. La verdad que esta prueba tiene muchas posibilidades, ¿no?, de que fuera una mecánica para un juego de fútbol. La verdad que está entretenido, y muy graciosete, sobre todo, esta secuencia, cuando llega el jugador al balón, y dispara portería, que recuerda mucho a otros juegos, donde incluyen ciertas historietas, ¿no?, de Oliver y Benji, y tal, y como puedas pensar en un juego con esta mecánica. Está bastante también entretenido, lo que pasa que bueno, sigue siendo un juego, pues, un poco corto. La sensación de que podrían haber hecho un juego de golf. No, esta mecánica. Pero está está bien, está bien. La cuarta prueba es la inversión de papeles, ¿no? Ahora nos dan a nosotros el pase, y debemos de colocarnos. Antes de empezar, pues, nos marcan donde debemos de posicionarnos, ¿no?, donde tenemos que colocarnos en el lugar apropiado, y entonces, a partir de ahí, pues, disparar a portería. No, no pensáis, no, que podamos dirigir el tiro, sino que es una secuencia automática. Lo importante es llegar a tiempo al lugar marcado. Sigue siendo muy simple la inversión de la prueba anterior, y aún así, pues, podría complementarse. Se podría haber hecho algo así graciosete. Está muy chulo, está muy chulo. Lo que pasa que luego, en el juego, en lo que es el arcade o la simulación, lo que queráis llamarlo, porque es una versión del fútbol muy particular, la de Mitchell Superskill, pues, no se ve reflejado, pero fijaos, ¿eh?, está bastante chulo y, oye, da idea, da idea. La quinta y última prueba son los penaltis, estando en el penalti. Y es un sistema bastante curioso. Si os fijáis, podemos mover, digamos, la cámara hacia donde vamos a disparar, a donde nos enfocamos, con derecha e izquierda. Y luego tenemos una barrita que es la altura a la que disparamos. Y bueno, pues, es bastante curioso. Ya, el truquillo, el portero, tiene bastante intuición. Y a veces, pues, te dan por mover la cámara a ver si la encañas. Es un poco sencillo hasta que la encuentras, que debe tener punto flojo, ¿no?, un punto débil, punto flojo, que es la escuadra. ¿Lo piensas bien y dices con disparos a la escuadra de imparables? Pues sí, este juego tiene claro que el disparo a la escuadra es totalmente imbatible. Sigue siendo interesante, está chulo, pero sigue siendo excesivamente simplón. Y fijaos que, en resumen, a mí me gustan todas las pruebas, me parecen muy divertidas. Lo que pasa es que es una pena, ¿no?, que no hayan intentado desarrollar un poco más estas cinco pruebas y unirlas, ¿no?, una especie de juego completo donde tuviese alguna clase de ventaja o incentivo. O sea, alguna clase de ventaja en el modo de simulador o algo parecido, no sé, porque sí, tiene una tabla de puntuaciones, pero no es suficiente, no a lo mejor, el tema de la competición. Pero bueno, está muy divertido, ¿eh? A mí me ha gustado bastante y podrían haberlo incluido, ¿no?, en el juego. En sí, dentro de la mecánica, es complicado, es cierto que ha complicado muchas cosas, pero si todas estas pruebas tuvieran incidencias dentro de la simulación, pues hubiese estado estupendo. Una vez cargado la parte del campeonato, podemos re-efinir las teclas igual que pasaba en el modo entrenamiento. Podemos seleccionar entre ocho selecciones y, bueno, pues, nosotros vamos a elegir España y jugaremos con la extinta URSS, a ver cómo va la cosilla. Después tendremos que elegir nuestro nivel de dificultad. Hay siete niveles y nosotros, pues, elegimos el primero porque son más principiantes. Y vamos a ver cómo va el partido. Como veis, el scroll, pues, bueno, va suave, va fluido, va bastante bien. Y el movimiento en cancha, en el campo, pues, se disfruta bastante, ¿no? Bastante fluido, se podría decir que tendría que ir un poquito más, ¿no? Pero como veis, pues, se maneja bastante bien. No hay mucha confusión en el campo, todo se mueve de maravilla. E incluso los efectos de sonido acompañan bastante bien a un juego, pues, bastante divertido. Una versión de fútbol, pues, muy arcade, que tiene la cosita de que al pulsar el disparo se carga una barrita de energía. Según lo hagas, pues, puedes hacerte auto-passer, disparar de forma rasante, pasar al compañero, incluso hacer centro. Un juego bastante divertido, simple y muy, muy accesible. Si os fijáis, hay unos puntitos en los límites del cuadrante donde se está jugando. Y eso es para el sistema de pases que tiene el juego. Si apuntáis a uno de estos puntos rojos, pues, podréis dar un pase en profundidad o desde la distancia, que es en línea recta. Y, bueno, pues, es un sistema curioso. Lo que pasa es que necesita practicar y lo vais a disfrutar si realmente lo conseguís dominar. También hay que comentar el tema de que nos dicen quién tiene la pelota. Eso es un detallazo, ya que, bueno, que yo sepa, no tienen los derechos para poder decir los nombres, ¿no?, de todos. Pero, en aquella época, pues, no sería necesario. Como muestra un botón, de que, bueno, pues, me entusiasmé un poquito, me vine arriba y empecé a comentar el partido. ¿Qué? Y, bueno, vamos a ver. ¡Sanchis! Se la pasa a Michael Jackson. Michael Jackson se la pasa a Vaquero. Y Livasi se la roba de forma sucia. Igual nacionalsocialista. Se la pasa a Gordillo. Gordillo, con los calcetines caídos. Y Sanchi Lanza, pero bueno Sanchi está ahí Da un fallar El modo campeonato Pues se puede jugar hasta 8 jugadores, aunque ya sabéis Son dos simultáneos Realmente son jugadores infinitos Si juegas por turno Pero a la vez se pueden jugar 8 Se pueden introducir los 8 nombres Y bueno, lo ponían como característica especial del juego Seleccionamos uno De las 8 selecciones nacionales De la última Eurocopa Que se jugó en el 88 creo que fue Dos grupos, dos liguillas de cuatro equipos Con semifinales Y final Así que bueno, pues creo que es un campeonato Que está bastante bien y completa el juego Y en realidad es el modo estrella Se supone que vamos a jugar El campeonato europeo No a un campeonato del mundo Pero bueno, tienen las selecciones Nacionales más importantes De aquella época Y satisface pues bueno Los modos de juego Que necesita un juego de este tipo Amistoso y su modo campeonato Cada más pues se puede configurar Para jugar entre varios amigos Así que bueno, pues Michel es un juego bastante completo Que además tiene los extras de las pruebas De los entrenamientos Que son 5 pruebas Curioso como detrás ponen que son 4 pruebas Y luego, como si se lo hubiese olvidado Oye, y el modo de penalti Está claro que esos modos Si los hubiesen trabajado un poquito más Quizás la premura del tiempo Pues podrían haber hecho algo más Algo más interesante con eso Que te dicen un código Para desbloquear algún equipo O algo parecido Bueno, bueno Digamos que Michel es un juego bastante completo Y habría que investigar un poco A ver quién se copió De quién Si a alguien le dijeron Que Emilio Butragueño 2 Iba a incluir pruebas físicas O fue al contrario A lo mejor fue Gremlin La que se enteró que Iban a lanzar Dinamic Un juego de fútbol Con una estrella Como fue Michel Y incluyeron esas pruebas Para complementar el juego Así que Bueno, pues estupendo Para nosotros, estupendo ¿Qué más comentar? Bueno, pues la jugabilidad Muy buena El juego muy fluido No frustra demasiado al jugador No hay momentos No hay momentos De confusión en pantalla Todo se mueve bien Va fluido Decentemente fluido No se puede decir que sea El scroll multidireccional Más suave del mundo Pero bueno Va bien, va bien Y con todos estos añadidos El modo 0 Tan bien utilizado Tan espectacular Porque se ve todo Con sus colorinas Se está todo bien definido No se puede decir Que a nivel técnico No cumpla Notablemente No Casi casi Cercano a sobresaliente Se puede ser Llegar a cerca del 9 ¿Verdad? Entonces pues Si la parte técnica Va muy bien En el tema de la adicción A ver Creo que tienen más adicción Las pruebas Estas pruebas De habilidad Que el propio juego ¿No? El juego Tiene adicción Pero sobre todo Cuando llegas a semifinales Y a la final Que el equipo Pues sí que presenta Un desafío Al jugador Y oye Que nos gana Fijaos que A mí al final En este En este Campeonato Que jugué Pues Me vencieron En la final Me Me tienen Un par de goles Aunque no No creo que sea Excesivamente Complicado Ganarle a Máquina Ahora Como tiene 7 niveles A saber Como serán En el nivel 7 No lo he probado Pero Tiene que ser brutal Así que Pues un juego Que yo En el global Y actualmente Yo le daría Un 7 Un 7 y medio Largo Largo Sí, sí Un 7 y medio Cercano al 8 Cercano al 8 Que por qué No le doy más Pues porque quizá Le falta una liga ¿No? La competición de la liga Le falta Pueden haberlo hecho Con equipos nacionales Aunque fuera Con esos 8 equipos Y poder jugar una liga Que durase un poco más Que un campeonato No estaba en el juego Tiene bastante profundidad Pero bueno Le falta eso Esa liga Así que Muy recomendable Jugarlo Jugarlo No La primera versión Que vamos a probar Es la de Spectrum Y vemos las notables diferencias ¿No? En el tema del color Que cosa que es normal Lo que se aprecia Es un poco de confusión Cuando se juntan Más de dos Sprites Juntitos Pues cuesta bastante Pues cuesta bastante diferenciarlo El juego es fluido Divertido También Y el aspecto jugable Ahora En el aspecto visual En este caso Pues influye bastante La jugabilidad Porque en cuanto Se juntan Los express Como he comentado Pues produce confusión En el jugador Y el saber Donde demonios Está tu jugador Y donde está la pelota Fijaos que También se mantiene El sistema de pase largo Que son esos puntitos Que se ven Alrededor Del campo Jugable De la pantalla jugable Y que cuesta bastante De situar ¿No? Entonces Al menos Una notita de color Algún jugador Aunque tenga De altonismo De aspecto gráfico Debería de Haberse le ha ocurrido A la gente De Dynamic Porque disminuye Muchísimo Pues la jugabilidad Y disfrutarlo ¿No? Y como comento En la partida Que jugamos En directo Es un poco doloroso La verdad Cuando llevas Un buen rato jugando Se te vuelve Un poco vico Y Sin embargo Es muy divertido Jugarlo ¿Eh? Que la fluidez Es muy parecida A la de Amstrad Quizás Un poquitín Más fluido Pero no mucho más No es que sea Excesivamente rápido Si os fijáis El scroll Pues Es exactamente El mismo Lo que pasa Que bueno Da la sensación De que Va algo más rápido Pero Sin embargo Ese handicap Gráfico Hace que El juego Sea inferior A la versión De Amstrad Aunque así Es bastante divertida Y yo Me lo pasé Bastante bien jugado En la comparativa Pues No hay color Y nunca mejor dicho Como vemos No es que La de Spectrum Sea mucho más fluida Sino Simplemente Es que Da la sensación ¿No? Que como Faltan elementos De color Pues Parece que se mueve mejor Pero bueno No es el caso ¿No? Precisamente Y vemos que la versión De Amstrad Pues Es mejor En el global Pero bueno En una comparación En aquella época Ya sabemos Que no se podían disfrutar Las dos versiones A la vez Normalmente Era complicado Bueno Venga Vamos a pasar A la de MSX Y Nada En el fondo También hay un poco Gusto personal ¿No? Pero A ver Se verá Claras Que la versión De Amstrad Es muchísimo Más llamativa La versión De Spectrum Y nunca mejor dicho Puede dar la sensación De que Es un port Una versión Adaptada De la de Spectrum Aunque a mi Me da la sensación De que no Sufre los mismos problemas Pero tiene Mejor definición Que la de Spectrum Y Y bueno Aparte del tema De la confusión Pues se deja jugar Divertida Y es Bastante fluida El problema Que tiene Eso Pues Que cuando se juntan Varios Esparas Juntitos De diferentes Equipos De lo mismo No sabes Dónde está Exactamente Tu jugador Y es un problema A la hora De De jugar ¿No? Una vez que te metas De lleno El partido Pues tiene el problema Para identificar Tus propios jugadores Las mismas características Que la de Amstrad Igual que la de Spectrum El modo amistoso El campeonato Y el modo entrenamiento Entonces ¿Sigue siendo inferior A la de Amstrad? Pues si lo vamos a ver A ver la comparación ¿Es inferior A la de Spectrum? Pues Yo diría Que quedan exactamente A la par Aparte De la definición Que podría ser Que es la que gana MSX Pues No hay mucha más diferencia Y el sonido El sonido Que es estupendo La comparativa Con la versión De Amstrad Bueno Pues sigue perdiendo ¿No? Da la sensación De que tiene Mayor pantalla De juego La versión de MSX Pero Bueno En Handicap En el tema De color Pues Lo padece ¿No? Y entonces Pues sigue siendo inferior A la versión de Amstrad Vamos a ver Con la versión De Spectrum Como curiosidad Porque yo normalmente No comparo Otra persona Que no sea La de Amstrad Contra Las demás Tenía yo una curiosidad ¿No? De ver si era más fluida O no Que la de Spectrum No sé Me da la sensación De que va exactamente A la misma velocidad No vemos mucha diferencia Aunque Bueno La de Mesa Quizás sea algo más fluida Que la versión de Spectrum Aún así No hay mucha diferencia Entre una y otra Y que si bien Son inferiores A la versión de Amstrad Las dos son muy Muy disfrutables Y jugables El problema que tiene Pues bueno La confusión El caos ¿No? De píxeles negros Y parentes Que se produce Cuando se reúnen varios A la vez Así que bueno Lo podéis jugar también Aunque yo recomiendo La versión de Amstrad ¿Vale? Ahora nos queda La última versión Que es la de 16 bits De MS2 Y esta es una versión Pues clásica Con gráficos CGA Que bueno Uno puede pensar Que en 16 bits Pues se podría hacer Las cosas mejores Hay que tener en cuenta Que en aquella época En MS2 Los PC No estaban preparados Para el tema Del videojuego Serán máquinas Para trabajar Y eran herramientas Entonces pues bueno El modo gráfico CGA Se aplicaba Como bien se podía hacer ¿No? Daba la sensación De que podría ser Una versión mejorada Del port de Spectrum Pero no ¿Eh? El juego funciona muy bien Tiene mayor definición De todas las versiones Y bueno Si acaso Por su fealdad Pues estaría Un poquitín Yo la coloco Por debajo De De la de Amstrad CPC Pero bueno Tiene ciertas cositas Que la hacen también Muy interesante Muy chula Y es por ejemplo Que tiene Las voces digitalizadas De los nombres ¿No? Y también te marca Los goles Y te los dice Con voz de sintetizador De ordenador Pero oye Una cosa que en aquella época Molaba un montón Que estamos hablando Del 89 Y tener un comentarista Entre comillas Pues Era algo guay Por Dios Vamos a escuchar un poquito Aunque bueno Voy a escuchar algo De mi Relato Mientras estaba jugando Otro A mi me da Que la portería En esta versión Son más grandes Bueno Esta versión Está chula Pero Lo he dicho Que yo sigo Prefiendo la versión De Amstrad Lo bonita Que es Aquí tenemos La comparativa Entre la versión De Amstrad CPC Y la de MS2 Como vemos Como vemos Pues hay Un mayor detalle En la versión de MS2 Pero La falta de color La falta de contraste Hacen que la versión De Amstrad Aún sea un poquito mejor Sea más llamativa Igual de jugable Y bueno En definitiva Pienso que la versión Base Que al final Fue la de Amstrad La de mayor calidad Es un juego Que consiguió Su objetivo Traslazar la imagen De Mitchell A un videojuego De fútbol Y que En parte Fuera algo Reconocible Incluyendo En la parte De los entrenamientos El rostro de Mitchell Que fueran atraídos Por la imagen Del futbolista Al menos tuviesen Algo de él Y nos encontramos Con un videojuego Que está bastante bien Es completo No engaña a nadie Da exactamente Lo que publicitaron Y bueno Encima tenía El nombre de Mitchell Que bueno A mucha gente No le hará mucha gracia Porque no fueran Del Madrid Pero si Los que eran De la selección Española de fútbol Hay que recordar Que eran figuras Figuras Aparte de deportivas Era una figura Fuera La quita del buitre Se hizo famosa Sobre todo Por la personalidad De Emily Butragueño Que tenía una peculiar Forma de Hazar entrevistas Mary Mary, Mary ¿Quién era Mary? Una perra Pastora alemana ¿Y qué hacías con ella? Pues hacía de todo Yo Nosotros la tuvimos Y la personalidad Empática De Mitchell Que reflejaba Una época De cambios Donde la juventud Saltaba En los medios Y vendía Muy pero que muy bien Un cambio Que estaba pasando En el país Bueno pues Tiene esa referencia Histórica Por eso La quinta de vuitre Es importante No solo A nivel deportivo Por los logros Que consiguieron Sino también Porque reflejaban Ese cambio Que en España Estaba sucediendo Como alternativa Unas semanas Después Saldrán Una ristra De juegos Que está bastante bien Como Italia 90 O para mí Uno de los juegos Más divertidos De fútbol De Amstrad CPC Como es mundial De fútbol Sin olvidar Que un año antes En 1988 Había salido La obra maestra Del fútbol O por lo menos Considerada El mejor juego De fútbol En microordenadores Como fue Matchday 2 De John Rittman Así que Bueno pues Ella es bastante Más alternativa Pero digamos Que hemos dicho Lo más importante Sin olvidar Por supuesto Al Emilio Butragueño Que salió A la vez Que este Mitchell Footballmaster Superskill No hay mucho más Que decir Si os ha gustado El vídeo Dadle a me gusta Suscribíos Porque de vez en cuando Vamos a seguir subiendo Videodroms Así que Digo de nada Amstranita Infiltradosa Adiós Adiós Se la pasa A Michael Jackson Michael Jackson Se la pasa Vaquero Y Libasi Se la roba De forma sucia Cual Nacional Socialista Se la pasa Gordillo Gordillo Por las calas